Oski y Alexia, no se me vayan, por favor, porque queremos que todos compartamos el momento íntimo de Alexia donde habla de cosas que nunca había hablado en este programa. Veanlo. A mí enamorándonos sí me ayudó a encontrar el amor. Yo tenía, desde que nació mi hijo sin pareja, bueno, desde muchísimo antes, desde que me enteré que estaba embarazada, me estaba sin pareja y creo que me ayudó muchísimo como a poder tener una relación. Llegué como la bella y la, en lo de la sección de la bella y la bestia y yo siento que Oski no es una bestia, es como más un príncipe azul. Lo mejor que me pudo haber pasado en muchísimo tiempo. Definitivamente ya no hay sapos que deshagan. Pues respecto a lo de la bebesita y Oscar, siento que a veces me incomoda un poco como que esté ella así como encima de él todo el tiempo, pero porque sé que fueron novios. A mí sí me incomoda que él no sepa poner un alto, como que a él le molesten cosas que hace Luis Fernando conmigo. Quiero que el amor sea así como siempre lo soñamos.